Galicia se despertaba en este fin de semana de nuevo con calor. Toda la comunidad pasará estos dos días de descanso por encima de los 20 grados. A primera hora de la mañana incluso las localidades costeras superaban ya esa temperatura. Mañana hará todavía más calor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque parezca mentira en los tiempos que corren, hoy tenemos que hablarles de una oferta laboral de lo más tentadora. Emirates Airlines busca en España 4.000 trabajadores. Las pruebas han llegado hoy a Santiago de Compostela. Me llamo Elena Domínguez y estoy estudiando traducción y interpretación. Yo me llamo Aurora, estudié turismo en Asturias, después hice un máster. He hecho turismo y estoy acabando mi máster. Y bueno, pues formando parte del paro. Son solo algunos de los candidatos que esta mañana han acudido a las pruebas de selección de personal. En total se ofertan 4.000 puestos de trabajo como asistentes de cabina para los 220 nuevos aviones de la compañía. Quienes superen el trámite tendrán como próximo destino Dubái, donde serán formados por la propia aerolínea. Las camelias del Castillo de Souto Mayor ya son, desde hoy, jardín de excelencia internacional. El que es sin duda uno de los rincones más vistosos de Galicia, ha recibido esta mañana uno de los reconocimientos botánicos más prestigiosos del mundo. Un nombramiento con el que, por cierto, solo cuentan otros 19 jardines a lo ancho y largo del planeta. La Consellería de Sanidad está elaborando un plan de actuación integral de la muerte súbita en Galicia. Lo más novedoso es que su principal diana no es el personal sanitario, sino los escolares. El Instituto Nosa Señora dos Hoyos Grandes en Lugo ha sido el pionero, pero pronto se podría implantar en todos los centros de Galicia. Los más jóvenes se preparan así para reaccionar ante situaciones extremas. Unas cuantas vacas, mastines y una burra. Todos hacen piña para espantar a los lobos en la granja ecológica Casa Grande de Xanceda. Sus propietarios se niegan a hacer batidas contra estos cánidos, así que han buscado un método más sostenible. Han comprado burros que están en peligro de extinción, han adoptado mastines de las perreras y han vallado sus pastos. Aseguran que los lobos no han vuelto por allí. Luego les explicamos la clave de este método. Aprender inglés de la mano de los mejores profesionales ya es posible. Cerca de 300 docentes nativos enseñan el idioma en varios colegios e institutos gallegos. La nuestra es la tercera comunidad española con más auxiliares de conversación, gracias al programa que permite que estos profesores impartan clases durante un año en Galicia. Seguro que no les gustaría vivir sin música o sin sonidos, y sin embargo el oído vive relegado en un segundo plano bajo la dictadura de la imagen. Sobre esta premisa experimentan una decena de artistas gallegos y portugueses en No Somosón, una exposición que puede visitarse estos días en el espacio normal de Acoruña. Esta semana saldrán por las calles de la ciudad con el micrófono más grande del mundo. Son casi un centenar de candidatos que esta mañana se han presentado en Santiago de Compostela a la selección de personal que ha organizado la aerolínea asiática Emirates Airlines. La que es ya una de las mayores compañías aéreas del mundo busca en nuestro país a más de 4.000 tripulantes de cabina. Las pruebas se han llevado a cabo en otras ciudades españolas como Madrid y Sevilla, y hoy, como ven, le ha tocado el turno a la capital de Galicia, Santiago de Compostela. Unas pruebas en las que, entre otras cosas, se están midiendo la estatura y el nivel de inglés de los participantes. Siguiendo esta selección de personal ha estado nuestra compañera Cristina Castro. Cristina, muy buenas tardes. Muchos candidatos y también muchos nervios, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente han sido casi un centenar las personas que se han acercado hoy hasta aquí, hasta este Hostal de los Reyes Católicos, para intentar arañar uno de esos 4.000 puestos de trabajo que oferta en España la compañía Emirates Airlines. Una prueba que ha consistido, pues, un poquito en una presentación de lo que es la aerolínea, de lo que sería la vida en Dubái, y sobre todo una pequeña entrevista de trabajo con cada uno de los candidatos. Unos candidatos a los que se les ha pedido, entre otras cosas, ser mayores de 21 años, tener un dominio más o menos fluido de la lengua inglesa, no contar con tatuajes en zonas visibles de su cuerpo y, sobre todo, medir más de dos metros. Eso sí, con las manos elevadas hacia arriba. Tenemos una breve entrevista personal, luego, pues, una prueba para medir la altura, nos ponen, pues, una rayita, tenemos que llegar, y luego se seleccionan, te llaman a lo largo del día, para volver mañana a las 9. Mañana más pruebas. En la primera parte nos explicaron cómo era la vida en Dubái y todo eso, y ahora se supone que hay que entregar las cosas y mañana ya se sabrá. Bueno, es una compañía de élite, una oportunidad muy buena para tener un trabajo... Sí, sí, sobre todo ahora, sí. Emily Terline se ha convertido en los últimos años en una de las compañías aéreas más pujantes del mundo. A su flota de 170 aviones se sumarán en los próximos meses 220 aviones más. De ahí la contratación masiva de personal que está llevando a cabo en medio mundo. Aquí en España busca 4.000 asistentes de cabina para los más de 2.000 vuelos que realiza semanalmente en 65 países repartidos por todo el mundo. Lo habrán notado, sobre todo, si han madrugado un poquito. Desde primera hora de la mañana hace mucho calor en Galicia y es que han vuelto a subir las temperaturas. Las máximas en las zonas de interior superarán los 25 grados. En la costa no se quedarán atrás. Prácticamente toda Galicia estará hoy por encima de los 20 grados. Mañana la tónica será similar. La previsión de Meteo Galicia sitúa a Ourense, entre los récords, en los 27 grados. Fin de semana de nuevo para disfrutar al aire libre. Hombre, pues estupendo. Muy bien, muy bien. No es normal, pero bueno, pero está bien, sí. Oh, es perfecto porque hace mucho frío, llovió, ahora se puede salir, puede hacer piquenique, al parque, hacer compras, visitar a los amigos, comer, pasear, todo. Perfecto. Es que venimos de Gijón y esperábamos que lloviera, casi. Esperábamos frío y solo trajimos ropa de abrigo. Entonces, bueno, estamos encantados. Este buen tiempo anima una vez más a disfrutar del fin de semana, pero también trae sus datos negativos. El suelo gallego ha perdido ya el 50% de su reserva de agua. Son datos de un estudio de la Universidad de Santiago. La humedad de los suelos de Pradera no llega hoy a la mitad del valor normal. Dice este estudio que el suelo tuvo un respiro en los días en los que llovió, pero que no ha sido suficiente. El problema es que no se esperan lluvias importantes ni siquiera la próxima semana. Y esta está siendo la primavera de los contrastes. Estas espectaculares imágenes son de Andorra. Allí las estaciones de esquí siguen a pleno rendimiento, aunque hace cuatro días que dejábamos atrás el invierno. Andorra oferta estos días para los amantes del frío la posibilidad de seguir esquiando, pasear con trineo o incluso vivir en sus montañas como un esquimal. El Jardín del Castillo de Souto Mayor ha recibido esta mañana su reconocimiento como Jardín de Excelencia Internacional. Este era el momento en el que de manera oficial se reconocía a los Jardines del Castillo como los primeros de España en recibir este reconocimiento. Un galardón que solo tienen otros 28 jardines de todo el mundo. La camelia ha sido la responsable de este título al contar con una colección de más de 420 ejemplares diferentes de camelia y de 25 especies que se convierten en un atractivo para los visitantes. De momento ya ha tenido su primera repercusión. Souto Mayor acogerá en 2014 el Certamen Mundial de la Camelia que este año se celebraba en China. Este título que hoy se entregaba oficialmente coincide además con la celebración del décimo segundo Certamen de la Camelia. El recinto del castillo se llena de cultivadores de esta flor característica de Galicia que llegan desde toda la comunidad. Marta Carballo, muy buenas tardes. Un día especial sin duda en esta zona, ¿no? Muy buenas tardes. Pues sí, es un día especial y así se está viviendo en este castillo de Souto Mayor. Hay más de medio centenar de cultivadores de camelia participando en un certamen que se lleva celebrando 12 años en lo que se ha calificado como la Universidad de la Camelia. Y es que paseando por estos jardines de Souto Mayor es donde muchos se han decidido a cultivar esta flor que reconocen, crea adicción y que durante todo este fin de semana muestran con especial orgullo. Tiene de especial que es la flor de Galicia, del sur de Galicia sobre todo, de tenerla en invierno abierta en estos jardines, maravilloso. Yo creo que es que es bonita por sí. Sí, porque es como un coleccionista de sellos, un coleccionista de discos. Tú empiezas con una blanca, una rosa y una roja, empiezas a verla día a día y cada vez le ves una faceta distinta y entonces, bueno, te acostumbras, no, te enganchas. Unos 20 camelios, pero compras un color y después, según a terra, cambian de color. Este era color tella y ahora es rosa. Se vivía algo de la camelia, porque la alba plena se exportaba a Madrid a Sevilla. Ahora ya es un hobby, ¿no? Claro, ahora no, ahora esto no da dinero, esto da trabajo. Los ganaderos llevan tiempo quejándose de que los lobos en Galicia se han vuelto más atrevidos y que llegan incluso a atacar a las vacas. La solución suele pasar por las batidas, pero hay otras. Lo están demostrando en Casa Grande de Xanceda. Vallas, mastines y burras forman su patrulla sostenible contra el lobo y de momento les funciona y muy bien. Pocas vacas podrían ser más felices que estas, hasta que un día aparecieron los lobos. Desde el 2008 mataron 14 reses aquí, en la granja ecológica Casa Grande de Xanceda. El estrés también redujo la producción de leche, pero sus responsables se negaron a asumir que la única solución fueran las batidas, así que se pusieron a investigar. Lo que queremos es que puedan coexistir, ¿no? La ganadería y el lobo. En nuestro caso lo que hicimos fue traer burras y los perros mastines. Cristina comprobó la utilidad de las burras estando como voluntaria en Namibia. Ahí se utiliza mucho el método de integrar burras jóvenes con las rebaños de vaca para defender a las vacas de los ataques de los guepardos y de los leopardos. De junior puede decirse que es prácticamente una burra guardaespaldas. Ella es la encargada de proteger a todas estas vacas. Sus grandes orejas le permiten escuchar a los lobos antes que nadie. Lo que hacen es una especie de sistema de alarma ecológica, ¿no? No ha vuelto a haber un ataque. De paso ayudan a recuperar esta especie que está en peligro de extinción. A los mastines lo rescataron de las perreras. Nos daba coraje pagar por un perro que realmente los hay a cientos en las perreras españolas. Los perros mastines lo tienen innato. Es innato la protección del ganado. Una valla de tres metros completa este sistema de seguridad sostenible. Cristina reconoce que es más caro que otros, pero cree firmemente en la ganadería ecológica. Aquí producen leche, yogures y quesos totalmente naturales y rentables. Nuestras vacas, por ejemplo, dan la mitad de leche que una vaca convencional, ¿no? Una leche que es de una calidad muy superior, pues no tiene ningún tipo de residuos químicos. Las frisonas vuelven a dormir tranquilas al aire libre bajo la atenta mirada de los mastines y de junior que seguirá vigilando, al menos, mientras queden zanahorias. La Junta de Galicia planea gastar más de 350.000 euros en acondicionar uno de los edificios de la Ciudad de la Cultura, el llamado Edificio de Servicios Centrais. Para ello, el gobierno gallego pretende comprar, entre otros elementos, 177 sillas de 333 euros cada una. La intención es inaugurar este nuevo edificio a principios de verano, con muebles de diseño firmados por el propio Peter Eisenman. Las empresas que suministren estos productos deberán, además, fabricarlos, respetando fielmente las prescripciones del famoso arquitecto. Nova Galicia Banco ya ha cerrado su plan para poder seguir en solitario. El capital privado se haría cargo de un 49% y el FROB se mantendría con el 51%. Solo falta que el Banco de España y el Ministerio de Economía de Luz Verde a una iniciativa que permitiría a la entidad financiera mantenerse con un proyecto propio y utilizando limitados recursos públicos. En la actualidad, el FROB posee más del 90% de las acciones. Las acciones y el resto está en manos de Nova Caixa Galicia, que tiene un 6,64% y un grupo de empresarios que posee el 3%. Fondos de inversión internacionales, principalmente de Estados Unidos, han destinado importantes sumas de dinero a estudiar esta operación. Los vecinos de la Lín, acusados de haber terminado con la vida de su hija en 2010, han quedado ambos en libertad. Se trata del matrimonio formado por José Mourinho y Carmen Reboredo, acusados del asesinato de su hija y la muerte por asfixia de un trabajador de la casa en el incendio de su domicilio familiar. El matrimonio aparecía después en una fosa común junto a su vivienda. Sobre los dos pesan las mismas acusaciones y se establecen medidas cautelares. Tendrán que comparecer en el juzgado periódicamente, entregar el pasaporte y no abandonar el país. Ambos han quedado en libertad sin fianza. Y la Guardia Civil ha desarticulado una red internacional ilegal dedicada al tráfico de angulas. Sus operaciones se llevaban a cabo entre la Unión Europea y varios países asiáticos. Las angulas eran adquiridas en Galicia y en Asturias. En total han sido detenidas 14 personas e intervenidas un total de 1.580 kilos de angula, cuyo valor final estimado superaría el millón 500 mil euros en el mercado. La exportación de angula estaba suspendida por su condición de especie protegida. Esta operación ha recibido el nombre de suculenta. Los presuntos autores de los hechos habían flotado un vuelo charter con origen en Vigo y el destino final en Sofía, donde fue interceptado para posteriormente desde allí exportarlo ilegalmente produciendo el contrabando a Filipinas. Una mujer ha resultado herida leve en un aparatoso accidente que se ha producido esta mañana en pleno casco urbano de Lugo. El choque ha tenido lugar en torno a las 12 de la mañana en la Ronda de Fontiñas, una de las principales arterias de la ciudad. Por causas que se desconocen, la mujer se salió de la vía y fue a chocar contra uno de los vehículos aparcados en el arcén. Lo aparatoso del accidente ha obligado a cortar el tráfico durante varios minutos. La Consellería de Sanidades está elaborando un plan de actuación integral de la muerte súbita en Galicia. Lo novedoso es que su principal diana no es el personal sanitario, sino los más jóvenes, la población escolar. El Instituto Lucense en Osa Señora dos Hoyos Grandes puede presumir de ser un pionero. Pide ayuda y coloca en posición de reanimación, abre vías y comprueba de nuevo la respiración. Parece una emergencia, pero afortunadamente no lo es. Precisamente para responder ante esos casos se creó el programa RC Pena Aula. Surge como un contacto entre urgencias sanitarias y el Instituto ante la necesidad de formar a los alumnos en reanimación cardiopulmonar. En el año 2007 hicimos una experiencia piloto y la hicimos en el Instituto Hoyos Grandes porque considerábamos que la formación a la población en general de reanimación cardiopulmonar era algo necesario. Cuando una persona se encuentra otra en el suelo, inconsciente, que no sabe qué le pasa, pues el protocolo ya le activa una serie de pasos a seguir. No puede decidir porque no diagnostica a una persona que no es profesional, pero si conoce el protocolo y lo ha trabajado, pues entonces primero preguntará cómo está, comprobará conciencia, una serie de elementos que le pueden llevar a actuar en los casos que sea conveniente. Paradas se pueden producir por traumatismo, se pueden producir por sobredosis de drogas, se pueden producir por alguna enfermedad que tenga el propio a la persona, sobredosis de alcohol, por ejemplo. En Galicia se atienden anualmente 800 paradas cardiorrespiratorias de forma extrahospitalaria. En ellas los cinco primeros minutos son fundamentales. A partir del décimo minuto es muy difícil que esa persona salga de esa parada o si sale puede tener unas secuelas muy graves. Por eso es fundamental que la población general sepa realizar estas maniobras porque el servicio de emergencia siempre va a tardar algo más en llegar. El plan, que ya se ha extendido a más de 30 centros de secundaria gallegos, cuenta también con una gran aceptación social. Creo que es primordial, porque ya ves lo que está pasando habitualmente, tanto en un campo de fútbol como en cualquier lado. Me parece bien, es una buena idea. Me parece muy bien. Una urgencia puede surgir en cualquier momento. Lo tenían que hacer en mucho más sitios, casi tenía que ser una obligación hacerlo. Bruselas coloca bajo estricta vigilancia a la economía española. Una misión de la Comisión Europea supervisará en Madrid los ajustes que se le piden a nuestro país. Un nuevo grupo de expertos llegará la próxima semana a la capital para analizar las cuentas de todas las administraciones y el estado de salud de la economía española tras el notable incumplimiento de déficit en el año 2011. En el punto de mira estará también la meta de 2012 fijada en el 5,8% del PIB. Los socios europeos de España examinarán cada uno de los próximos pasos del gobierno en las reuniones del Eurogrupo, el Ecofin y en las cumbres de jefes de Estado. Y curioso el dato económico, la compañía Apple valdrá más que España en tres años. Ahora mismo una acción cuesta 600 dólares y su valor se puede casi triplicar y superar al PIB español en los próximos tres años. Apple es la mayor, es ya la mayor empresa en Wall Street. Vale más de 560.000 millones de dólares, unos 427.000 millones de euros. La compañía asegura haber vendido tres millones de unidades del nuevo iPad en los primeros tres días de su lanzamiento. Fomento y sindicatos llegaban de madrugada a un acuerdo para pactar los servicios mínimos de cara a la huelga general del próximo jueves. Los servicios mínimos del transporte a nivel nacional son prácticamente iguales a los fijados para la huelga general de septiembre de 2010. Eso sí, se han introducido algunas novedades como un incremento del 25% de los servicios de trenes de cercanías en hora punta. Este era el principal escollo ya que Fomento pedía unos servicios mínimos de un 40%. La reunión se prolongaba durante 10 horas, terminaba la pasada madrugada en torno a las dos y media. La Policía Nacional ha detenido a dos proxenetas que tatuaban códigos de barras a las mujeres. De esta forma que Ben les tatuaban las muñecas si intentaban escapar como reflejo de la deuda contraída con la banda. Los detenidos son de nacionalidad rumana, obligaban a las mujeres a prostituirse y a entregarles después gran parte del dinero obtenido. Sucedía en Madrid. Este grupo captaba, transportaba y explotaba a mujeres, algunas de ellas menores de edad, en la calle Montera de la capital y en diversos clubes de la comunidad. Esta noche dormiremos una hora menos. Llega el famoso horario de verano, los días serán más largos. Los relojes tendrán que adelantarse una hora, a las dos serán las tres. Dice la administración que este cambio supone un ahorro en iluminación del 5% del consumo eléctrico en España. Esta cifra es equivalente a unos 300 millones de euros. Aseguran que por hogar nos vamos a ahorrar unos 6 euros al mes. Más controvertidas son las opiniones sobre cómo afecta este cambio de hora a nuestro organismo. Dicen los médicos que los que más lo notan son los niños y las personas mayores. El inglés sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes y para remediarlo varios colegios e institutos gallegos cuentan ya con decenas de profesores nativos que hacen que el idioma sea cada vez más fácil para los estudiantes. Hola, mi nombre es Shaniqua Mitchell-Rines. Yo soy estadounidense, soy de Texas y estoy aquí en España trabajando con un programa que se llama Profesores Visitantes Americanos. Bueno, soy Micaela Quintana, soy de los Estados Unidos y estoy dando clases de inglés. Soy Matt Wilhite, soy de Los Ángeles. Enseñar inglés y en inglés. Ese es el objetivo de Shaniqua, Matthew y Micaela, que este año han abandonado su país para dar a conocer su idioma más allá de sus fronteras. No se permite hablar en español en mi aula y eso es para esforzarlos a hablar en inglés. Un beneficio es que así los alumnos pueden oír el acento auténtico. Tanto alumnos de colegios como de institutos gallegos cuentan desde hace dos años con este apoyo gracias al que han conseguido habituar su oído al idioma. Tienes que intentar entender lo que está diciendo y a partir de ahí ya si sabes más o menos matemáticas ya no es tan difícil. Aquí los estudiantes tienen un poco miedo con conversación. Yo ayudo con pronunciación. Se busca ya no solo aprender inglés, sino aprender también inglés. Aprender no solo lo que es la gramática. Un idioma tiene algo más. Lo primero es poder comunicarse. Bueno, todo. A mí me gusta todo del inglés. Tienen otro acento. Una regla también de mi aula es que hay que equivocarse. Si cometen un error no pasa nada, les corregimos y seguimos. Que las palabras y los sonidos de esta temida lengua dejen de ser un imposible para los alumnos es su meta, que aseguran es mucho más fácil de alcanzar de lo que pensamos. Nunca puede decirse que toda la historia está escrita, ya que siempre puede ocurrir algo que cambie nuestra percepción y concepción de las cosas. Van Gogh ha sido el ejemplo en estos últimos días. Primero fue ella que, salida de las manos de un discípulo de Leonardo da Vinci, llegó para arrojar luz sobre multitud de hipótesis en torno a su hermana gemela, de la que se llegó a decir que era un autorretrato del propio Leonardo da Vinci. Ahora es Van Gogh quien nos sorprende. Esta obra llevaba desde 1974, cuando el Museo Kroler-Mahler la adquirió sembrando la duda respecto a su autoría. Los expertos la consideraban demasiado abigarrada como para ser obra de Van Gogh. Las cartas que el artista escribió a su hermano Theo fueron fundamentales para el hallazgo. La ciencia y la tecnología hicieron el resto. En 1886, Van Gogh retrató a dos luchadores durante su estancia en Amberes, hecho reflejado en la relación epistolar que mantenía con su hermano. Pues bien, los atletas están ocultos bajo el nuevo bodegón del artista, titulado bodegón con flores, oreja de ratón y rosas, ya que el artista, falto de dinero, tuvo que reutilizar el lienzo. A través de un análisis químico a base de rayos X, renacen así para la historia dos nuevas obras del genio del expresionismo. Seguro que han oído muchas veces aquello de que una imagen vale más que mil palabras, pero no todo el mundo está de acuerdo. Un grupo de artistas gallegos y portugueses participan en No Somos Son, una exposición que indaga en el sonido al que consideran infravalorado. En ella puede verse el micrófono más grande del mundo, que por cierto, este lunes saldrá a recorrer las calles de Acoruña. Dicía Friedrich Nietz que a vidas en música sería un erro, es en embargo su esencia, o son, vive relegada a un segundo plano. En ese debate entre imágenes son, esta exposición opta por los son decididamente. Algo que podríamos definir como esculturas sonoras. Os seus compositores son artistas gallegos e portugueses, referentes internacionais de arte sonora, como Chiu Longina, un antropólogo urenxano volcado no sentido esquecido. Aquello que entra por oído, se toca directamente, esa se queda en ti. Trátase de vivir novas experiencias acústicas. Ti non bailas o son deste tocadiscos. El soa o ritmo do teu baile. No acófono podes escoitar a pureza dunha gota de auga ao caer, ou deixa registrado o recordo do son que máis te marcou. A interactuación co INTE é parte fundamental desta exposición, por iso non se queda aquí, senón que sairá a rúa con este macrófono, o micrófono máis grande do mundo, para recoller os sons que habitan a cidade. Forma parte do proxecto de Longina, que xa puxo en marcha a través de escoitar.org, unha plataforma que calquera pode subir un son e ubicalo na xeografía galega, con ela a dar resposta a outra das súas inquedanzas. Por que guardamos tantas imaxes e non registros sonoros históricos? Como sonaba, por exemplo, o mercado, por exemplo, nos anos 50, o acento que tiñan as súas preocupacións, as conversacións, como cantaban. Os próximos meses veñen cargados de actividades complementarias, espazos de debate nos que as palabras volvan valer máis que calquera imaxe. Hai que dar un paso, non sabemos qual é, pero o primero que hai que dar é facerse máis humana. Con a importancia do sonido nos despedimos, volvemos ás 9 da noite, que pasen unha feliz tarde. Con a importancia do sonido nos despedimos, volvemos ás 9 da noite, que pasen unha feliz tarde. Con a importancia do sonido nos despedimos, volvemos ás 9 da noite, que pasen unha feliz tarde.